Antes de despedirnos, quería hacer un breve mensaje final sobre esto de esta nueva era de Hacemos lo que podemos por Undertek Media en YouTube y próximamente vamos a estar en Twitch y en más plataformas, ¿verdad? El pasado, bueno, ya todos saben, fue noticia fuerte en el final de enero. El pasado 29 de enero nos despedimos de CRTV a raíz de que decidió el canal levantar el programa por los actos de público conocimiento, por la viralización del video y demás, ¿verdad? Un contenido que nunca salió al aire, que fue sustraído de manera ilegítima, etcétera, etcétera. Bueno, fueron tiempos muy duros, fueron días muy duros. Los primeros días de febrero fueron bravos, de verdad, porque la verdad que no está bueno lo que pasó. Me parece, de manera personal, me parece que fue injusto. Me pareció que fue muy bravo con nosotros el escarnio público, pero bueno, es parte del juego, es parte de lo que uno propone. Y bueno, cuando se vienen las buenas nos aplaudimos y cuando vienen las malas hay que bancar, es así. Pero no fue sencillo, ¿verdad? Lo personal, para la gente del programa, para las familias, para todo, no fue nada sencillo, ¿verdad? Todo esto se montó, luego de pasar 48 horas de aquel 29 de enero, uno dice aquel 29 de enero, pero no hace un mes todavía, yo me propuse la meta de, bueno, yo esto lo quería hacer para el año 2025, abrir este emprendimiento por fuera de los medios tradicionales y de radio y televisión, 100% streaming, 100% en vivo, segmentado y demás, apuntando al futuro, que en realidad es el presente, pero quería dejar pasar todo el 2024, por razones obvias, que ya la saben, que es a lo que me estoy refiriendo, nos adelantamos un año, obligados prácticamente. En menos de un mes me puse la meta de decir, bueno, vamos a armar nuestro estudio, vamos a hacer nuestra propia producción, y bueno, a partir de los primeros días de febrero empezamos con una cosa, con la otra, dónde, acá, acá, allá, esto, lo otro, y bueno, y la meta se cumplió, era salir al aire nuevamente, a menos de un mes de haber salido de la televisión por cable, por CRTV. Le quiero decir a mucha gente que se ha manifestado en redes sociales, que me han hecho denuncias, o que se han realizado denuncias por lo sucedido contra mi persona, o contra el programa, le quiero decir que hasta ahora me sorprende que hayan mentido, porque no hay ninguna denuncia contra mí, ni en fiscalía, y mucho menos en comisaría, de ninguna índole, de ningún tipo, de ninguna índole, por algo será. Igual invito a que hagan las denuncias correspondientes, porque acá no hay nada que esconder, y está todo para aclarar siempre, así que me extraña que hayan mentido, y si capaz que hasta ahora, en fiscalía, ni en comisaría, ni nada, yo no tengo ninguna denuncia en mi contra, de nada, absolutamente, absolutamente de nada. Nosotros presentamos la denuncia civil, porque la idea nuestra era hacer una denuncia penal y civil contra Agustín Rodríguez, que fue el que sustrajo el material que no le correspondía y lo difundió. Nosotros, obviamente por recomendación de nuestro abogado, no va a ser penal, porque dentro de las leyes, que ellos, el abogado entiende mucho más que nosotros, va a ser solamente civil. Así que incluso que en estos días, en esta semana, ya vamos a tener la primera audiencia de conciliación contra Agustín Rodríguez, que va a ser una demanda civil. A partir de ahora, a partir del día de hoy, Undertek Media, por eso le cambiamos el nombre, Undertek Media se convertirá en un canal con programación propia, donde vamos a tener, no solamente hacemos lo que podemos, donde vamos a tener, la idea es tener cultura, deportes, contenidos de distinta índole, de entretenimiento, de lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos toda la técnica necesaria para brindar buena calidad a través de YouTube y de las redes sociales y de distintas plataformas. Y llamamos a toda la gente que quiera tener un espacio, y llamamos también a todos los partidos políticos, porque como aclaramos, y lo digo nuevamente, los partidos políticos, por ejemplo, Gustavo Salle, va a ser Corriendo y Telón, no va a formar más parte de Hacemos lo que Podemos, sino que va a ser un programa aparte. Todo va a salir en distintos horarios, pero todo por fuera Hacemos lo que Podemos. Para que Hacemos lo que Podemos, me parece que al estar Gustavo Salle queriendo, haciendo campaña política, los demás también se sumen, pero todos con producciones independientes. O sea, Gustavo Salle va a tener su programa, que va a ser Corriendo y Telón, va a estar, pero por fuera Hacemos lo que Podemos, y así invitamos a cualquier partido político, desde el más grande al más chico, desde el oficialismo, desde todos, todos, Cabildo Abierto, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, cualquiera. Todas las voces que se quieran expandir y quieran hacerse sentir, acá van a tener un lugar. Pueden presentar el proyecto al correo mío personal, Richard-Galeano1985-hotmail.com Richard-Galeano1985-hotmail.com Allí, obviamente, vamos a ir analizando las propuestas, pero pueden ser propuestas políticas, de difusión política, pueden ser de arte, pueden ser de entretenimiento, pueden ser de deporte, pueden ser de lo que quieran, de lo que tengan ganas. Manten sus propuestas a Richard-Galeano1985-hotmail.com o al 093-725-200, 093-725-200, que es el WhatsApp del programa. Apuntamos a crecer, a expandirnos todos, que acá se escuchen todas las voces, que se escuchen realmente todas las voces, que cualquiera que quiera pronunciarse lo haga, de manera independiente, de manera libre, porque cada uno es grande y sabe lo que dice, y se tiene que hacer cargo de lo que dice y de lo que hace. Pero libremente lo van a poder hacer en Undertek Media, acá en nuestros propios estudios. Así que, gracias a todos los que se comunicaron desde aquel 29 de enero hasta ahora, por la vuelta, cómo vamos a venir, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ayer llegaron muchísimos mensajes de WhatsApp pidiendo a ver qué pasaba, qué no estábamos, qué pasaba. Bueno, se nos atrasó un día más, pero hoy, martes 27 de febrero del año 2024, arranca la nueva temporada de Hacemos lo que Podemos, en nuestra nueva etapa. Donde queremos expandirnos aún más. Todos los que quieran participar de este nuevo canal, este nuevo emprendimiento, lo van a poder hacer perfectamente. Obviamente va a pasar por un proceso de evaluación, pero sí vamos a recibir todo tipo de propuestas, porque queremos que haya una programación variada, y que se escuchen y se vean, y dar oportunidad a nueva gente, por qué no. Y la gente ya consagrada también, por qué no, van a poder hacer nuevos contenidos de una manera distinta. Distendida, donde se puede llegar perfectamente al mundo en vivo o grabado, como ustedes deseen. Así que, gracias a todos. Arranca una nueva era, arranca una nueva etapa. A partir de ahora, Undertek Media no va a hacer una radio para que me vaya, o un canal de televisión por cable para que decían de vincularnos. Undertek Media ahora es un medio totalmente independiente, firme, de acá no nos mueve nadie. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, noches, como quieran decirle, no se nos extendió el horario. A partir de mañana, nuevamente, a las 17 horas, hacemos lo que podemos por acá, por Undertek Media. Chau. Chau.